... Seguimos en Justicia Legítima. A fines de la semana pasada se realizó un encuentro regional de Justicia Legítima en Río Cuarto. Allí se discutieron algunos de los aspectos que tienen que ver con las reformas judiciales ya aprobadas en las cámaras legislativas, pero además con los desafíos que quedan. Entre otras personas hablamos con Omar Palermo, juez e integrante de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Hasta ahora la designación de los jueces tiene un fuerte componente corporativo. La corporación judicial tiene un papel muy preponderante en la designación de los jueces. No lo va a tener ahora tanto, se le da a la participación popular. Hasta ahora la corporación judicial mantiene en secreto una buena parte de sus actuaciones. Ahora se van a publicitar. En fin, me parece que hasta ahora la corporación manejaba las urrogancias. Ahora no la va a manejar tanto. Yo creo que 9 de cada 10 personas, si uno le pregunta si confía en la justicia, dirían, bueno, no, no confiamos. Y ahora que se quieren modificar algunos aspectos de la justicia, algunos sectores reclaman al Poder Judicial como el último bastión. Efectivamente, la justicia es el último bastión de la ciudadanía. Pero eso no quiere decir que no haya que cambiarla, que no haya que mejorarla. Hay que transformarla realmente en el último bastión de la ciudadanía. La existencia de un juez prófugo es la máxima negación del sistema judicial por el propio magistrado. Eso es un ejemplo paradigmático de cómo están las cosas. Me parece que el desafío de justicia legítima es propiciar cambios profundos que no están acabados con este tipo de proyectos, ni mucho menos. Y es lógico que, bueno, que a medida que se avance se sigan con los ataques corporativos, especialmente a nuestra líder, Alejandra Gil Carbó, que está siendo cuestionada de manera absolutamente injusta. Y nosotros rechazamos categóricamente estos ataques a Alejandra Gil Carbó, que está haciendo un trabajo enorme por transparentar, por publicitar, por una justicia honesta, por una justicia independiente, de los poderes políticos, del poder fáctico y también del poder interno de la Corporación Judicial, que la está hostigando. Sumamos ahora a la discusión a la mesa a Irina Santesteban, del Gremio Judiciales aquí de Cordulina. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, estuviste presente allí en Río Cuarto con el encuentro de justicia legítima, pero antes que hablemos de ese encuentro, preguntarte lo que tiene que ver con la situación de judiciales del gremio a nivel nacional, porque sabemos que Piumeto va en contra de todo lo que se ha aprobado allí en el Congreso y ha lanzado hasta medidas de fuerza, justamente combatiendo, si quiere, esta idea de reforma judicial. Sí, es un poco contradictorio, ¿no? Porque él mismo reconoce que el proyecto que más nos interesa a los trabajadores y a los trabajadores de la justicia, sea federal o nosotros desde la provincia, que aunque tenemos los concursos, digamos, tenemos una opinión respecto a eso, Piumeto reconoce que el proyecto que se está discutiendo en el Congreso fue sacado casi textualmente del que ellos le habían presentado a la Procuradora General, a la doctora Gil Carbó, pero como no prevé la participación del gremio, entonces lo impugna. Nosotros creemos que sí tiene que prever la participación del gremio y en todo caso lo que tendría, en mi criterio, no soy quien para decirle a otro dirigente sindical lo que tiene que hacer, pero me parece que tendrían que haberlo aceptado y haber ido al Congreso, como hizo, por ejemplo, el CELS, hizo Obervisky, como hicieron otros ONG, en este caso un gremio, a pedir que sí o sí se le dé participación al sindicato en todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, como es el tema de que se ingrese por concurso, porque como bien se dijo acá en el bloque anterior, ¿cómo es el ingreso hoy en la Justicia Federal? ¿Estamos en contra? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer los trabajadores de la Justicia y en eso me quiero referir también a compañeros y compañeras de mi gremio que hoy, por ahí no están, digamos, muy de acuerdo con las opiniones que yo he vertido y han tenido opiniones diferentes, estamos haciendo todo un proceso de debate y de asambleas al interior del gremio para un poco clarificar este tema y nosotros decimos que el proyecto que más nos interesa a los trabajadores es el que tiene que ver con el ingreso, con el concurso, con la carrera y de paso que sirva también para mejorar el que nosotros tenemos en Córdoba, porque en Córdoba tenemos el ingreso por concurso. Después hay que ver cómo son esos concursos, hay que ver qué tipo de exigencia se requiere y también hay que ver la participación del gremio, el gremio no tiene participación tampoco en la justicia provincial en los concursos para ingresar, si bien en este año hemos tenido alguna participación, pero por ejemplo, en lo que se hace a la carrera, a la forma de ascender, a los concursos, por ejemplo, que se hacen para los cargos que serían de los jefes de oficina, los prosecretarios, los secretarios, hay muchas, hay muchas, digamos, disconformidades, hay muchas cosas que no nos gustan. ¿Hay acomodos? Sí, hay muchos dedos en el Poder Judicial de la provincia con la figura del sujeto a concurso. Como no hay una lista de orden de mérito porque la que estaba del concurso anterior se terminó, se elige bajo una figura que se llama sujeto a concurso. Y así, lamentablemente, muchos compañeros que estaban por ahí en igualdad o en mejores condiciones que los propuestos, no estoy diciendo que los propuestos sean malos, pero cuando no hay un concurso, no hay una norma objetiva, da lugar al, digamos, al dedo, al acomodo, a que cada juez quiere, y esto está pasando en la justicia federal con este acuerdo con el que ha llegado el presidente de la corte, con la presidenta, esto de que los jueces pueden designar a sus secretarios. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una lista de, digamos, surgida de un concurso? Bueno, hay una particularidad en la justicia provincial que es realmente llamativa. O sea, los jueces se han igualado con los jueces federales a la hora de cobrar los sueldos, pero los trabajadores no. Eso es muy sintomático de lo que pasa. Bueno, esos son los dos puntos que nosotros, y esto a título personal, yo mandé una nota firmada también con algunos compañeros de la conducción del gremio a la primera reunión de justicia legítima que se hizo en la Biblioteca Nacional el 27 y 28 de febrero, donde presentábamos como una especie de documento donde decíamos por qué los trabajadores también decimos que se tiene que democratizar la justicia, y en ese caso la federal y la provincial. La primera y principal es que los trabajadores judiciales no tenemos derecho a la discusión paritaria. La negociación colectiva somos el único gremio que no tenemos convenio colectivo. Realmente es increíble contar lo que se da justamente en la justicia, ¿no? Pero nos podés ilustrar entonces cómo es cuando hay momento de negociar salarios. ¿Ustedes con quién discuten? Discutimos con el Tribunal Superior de Justicia, pero viene el gobernador o el jefe de gabinete y le dice a los jueces el aumento para los empleados públicos, para los docentes, esto, entonces para los judiciales es este. Entonces el Tribunal Superior nos dice a nosotros el aumento es este. ¿Eso es una forma de negociar? Nosotros decimos que no. Nosotros lo que queremos es una negociación paritaria que ustedes recordarán, el gremio nuestro la pidió en abril del 2009. Tenemos una ley de paritarias en la provincia que no se aplica, no la aplica el gobierno y no la aplica el Tribunal Superior de Justicia. Pero lo peor de todo es que esto no es solamente pensamiento del Tribunal Superior de Justicia, es el pensamiento de la Corte Suprema. Porque en el año 2011 la Federación Judicial Argentina, que es, digamos... La que aglutina a todos. Claro, la organización de segundo grado que nos aglutina a todos los gremios provinciales, menos a la Unión. En su momento la Unión estaba, pero en los años 90, en la época del Mene mismo, cuando hubo el quite de la porcentualidad... No, Piumato aceptó el quite de la porcentualidad y por eso hubo un quiebre. Y hoy la Federación Judicial a la que nosotros pertenecemos presentó en el año 2011 una queja ante la OIT por este tema de que los judiciales no tenemos convenio colectivo. ¿Qué contestó? Primero la OIT, como hace siempre, pide un informe al gobierno a ver qué pasa con los judiciales. El gobierno le gira a la Corte y la Corte Suprema contesta y dice sucintamente que los judiciales no necesitan las paritarias porque los trabajadores judiciales tenemos los mismos derechos que los jueces. Eso dicen. Y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a través de su Comité por la Libertad Sindical, le contesta y le recomienda, lo cual es considerado una especie de reproche, al gobierno diciéndole que tiene que tomar todos los recaudos, incluidos los legislativos, para que los trabajadores judiciales gocemos de lo que todos los trabajadores gozan en virtud del artículo 14-10 de la Constitución Nacional, que es, está permitido a los gremios, digamos, se le otorga a los gremios, el derecho a concertar convenios colectivos de trabajo. No dice menos a los judiciales. Irina, es interesante esto para, a la hora de pensar, este discurso hegemónico en Córdoba o de algunos sectores en Córdoba, de que en Córdoba ya está democratizado todo y no hace falta ningún cambio. Sobre eso hablamos con la Procuradora General de la Nación, que es Alejandra Gil Carbó, que nos dio una entrevista exclusiva en Río Cuarto, donde le preguntamos por qué era que hay tanta reacción a estos planteos, qué hilos se están tocando, qué miedo tiene mucha gente y rechazo a esto que se promueve desde justicia legítima. Esto no contestaba. Se están tocando temas muy álgidos. Realmente, yo tengo 18 años de fiscal y no me sorprenden estas reacciones porque a lo largo de toda mi carrera he visto, bueno, lo que vengo denunciando, lo que hay una matriz del Poder Judicial, donde uno ve, no estoy hablando por supuesto de todos los magistrados, sino de algunos sectores muy importantes, donde uno ve como que los hilos de la justicia están manejados por grupos de interés. A nivel interno, una forma de obrar corporativa que legitima y que va haciendo que avance un sistema de total falta de control de la magistratura, que es en definitiva un sistema de la impunidad. Me consta personalmente que es muy grave que un Poder del Estado carezca de controles cuando es el Poder del Estado encargado de hacer cumplir las leyes. Podemos reformar todos los códigos y esto va a ser igual, sino se cortan esa matriz corporativa que se transmite como una casta a través de padrinazgos, parentescos y siempre con ese actuar subterráneo de los biseconómicos, de grupos de interés, que lo conoce más que nada el de adentro cuando ve sorprendido, y cuántas veces ya ni me sorprendo, de ver cómo cambian las reglas cuando un poderoso aparece en el pleito por no decir que en algunos fueros es prácticamente la regla. Se han hecho, por ejemplo, he visto centenares de acciones colectivas del consumidor donde se encarga la justicia de que el damnificado nunca perciba un peso. Nosotros de justicia legítima no estamos de acuerdo con esta corrección que se anuncia en los proyectos, no estamos de acuerdo porque la Constitución dice que la administración del presupuesto debe estar en manos del Consejo de la Magistratura. Así que justamente esa era la cláusula que menos podía ser atacada de la inconstitucionalidad porque significaba cumplir con la Constitución. Así que nosotros mantenemos nuestra postura. Porque hay una justicia oscura, alejada de la gente, y bueno, este es un comienzo para quebrar esa matriz autoritaria que domina los grandes pasos de la justicia. Y falta realizar procesos, más acceso a ciudadanos. Es un camino que empieza.